Buenos días, nuestros queridos televidentes, radioescuchas, feliz año, feliz año al personal que nos acompaña y que hace posible que una semana más y un día más podamos estar aquí con pasión, bendiciones en verdad, en cantidad para todos nuestros televidentes, todos nuestros radioescuchas, todo nuestro equipo de producción y para ustedes también. Un año con prosperidad y con mucho en casa, estoy contento por cómo inicia este nuevo año y hay que contagiarnos de aquello, de lo positivo, de lo que importa, de lo real, de verdad, es muy bueno saber que se vienen nuevos y mejores días para el país. Un año que sabe a tamal de maíz nuevo, qué rico. Que me lo va a, ahora le cuento a Jan quién me lo va a regalar. Mire Jan, me gusta escucharlo porque usted está como, hoy como que se levantó con el feeling de Susan, de Susan Elizabeth, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Como demasiada alegría y eso es bueno. Con ganas de tamal de maíz nuevo, qué bien. Pero yo soy una mujer de fe y en mi plato habrá un tamal. Mire, mi querido Ian Ramos, escuchábamos al señor Carlos Ernesto González Ramírez hacer anotaciones muy válidas esta mañana, en ese tono de construir, ¿no? De cómo mejorar, cómo construir confianza de un gobierno que le tocó duro, que a lo mejor sentirá que es injusto todo, pero que en medio de todo hay una gran oportunidad de empezar a reconstruir esa confianza que poco a poco se fue perdiendo. No por los medios de comunicación, sino por situaciones mal manejadas, principalmente a nivel de comunicación. Y lo vemos una y otra vez, solo ayer con el tema de las vacunas. El señor Carlos Ernesto hablaba de puntos importantes, desempleo, ese plan económico que no se conoce, tema de la caja del seguro social, una inversión pública pero inteligente. ¿Cómo empezar este 2021 con esos retos que ya sabemos, pero vamos a amarrar lo que digo con lo que estoy haciendo? Como decía Monseñor Radamá, no es hablar, es hacer. Así es. Me quería, Susan, sin duda es importante saber que ya hay fechas probables, ya hay fechas de llegada de vacuna. Esto en concordancia con que ya el gobierno nos viene diciendo qué cosa, ya estamos listos, ya estamos preparados. Hay un sistema que claramente se encuentra en toda una red de operatividad para permitir que todas las etapas por las cuales tiene que pasar el proceso de vacunación se pueda cumplir a cabalidad. Esto en concordancia con escuchar al señor Eduardo Flores, rector de la Universidad de Panamá, indicando cómo hay ese apoyo, cómo se va a brindar una nevera, cómo su personal y cómo gente que forma parte de la Facultad de Enfermería van también a darle la mano al gobierno. Esto es importante, esto es muy bueno. Yo tengo que dar, si no alguna, un aplauso porque dentro del nuevo año y las nuevas condiciones que se vienen, tenemos que seguir reconociendo el trabajo que ha tenido nuestro verdadero héroe, que es el personal médico, es el personal de salud que se encuentra cansado, un personal de salud que se encuentra trabajando contra viento y marea día y noche, pero gracias a ellos hemos y seguimos estando con la situación que tenemos. Bien, en este sentido el gobierno debe de comprender hoy algo fenomenal y se lo doy como regalo de precumpleaños que tengo el día de mañana, es un regalo que le voy a dar al gobierno. Informar, comunicar a la nación es algo que no es caro, pero sí es caro cuando uno no da un buen mensaje y entonces uno que tiene golpe de parte de la sociedad civil, golpe de parte de la gente, golpe en las redes sociales y luego, tras que comunico mal y la gente, se causa una especie de ruptura a la paz social, se causa una especie de incomodidad o de inconformidad a ese estado natural que tienen las personas, pues luego tengo que desgastarme volviendo a comunicar. Señores del gobierno, ya ustedes han aprendido que tienen un pésimo funcionamiento al momento de comunicar, ha llegado el momento de poner a las personas pertinentes, aptas y capaces para comunicar a la nación qué va a pasar, cómo se van a hacer las cosas, cuál es el debido proceso, cuál es el hilo conductor, porque esto solamente es ganar-ganar. Gana el gobierno comunicando bien y gana la gente porque no tiene que adivinar, no tiene que tratar de interpretar o de buscarle un hecho lógico causal a lo que el gobierno trata de decir. Mientras más sencillo, una premisa que tenemos en política es que menos es más. Mientras más sencillo y eficaz es el mensaje, a más universo llega, a más personas lo llegan a entender y claramente esto es mucho más sencillo. Ahora bien, hay una serie de tareas que quedaron pendientes en el gobierno, hay una serie de misiones que nos quedaron debiendo el año pasado, pero ya con haber iniciado un 2021, que como yo muy bien lo venía vaticinando, que el cambio del 2020 al 2021 solamente es un cambio en el día, porque las condiciones iban a seguirse iguales, pero gracias a Dios ya sabemos que este mismo mes tenemos una primera llegada de vacuna, lo cual va a representar, sin duda alguna, ¿qué cosa? Salud. Sin duda alguna va a representar que hayan personas que puedan hacerle frente a qué cosa? A esta tediosa universidad que tenemos, porque lastimosamente y con todo el dolor lo digo, estamos perdiendo muchos panameños día con día. Esta enfermedad se está llevando a mucha gente, a otra la está dejando muy afectada con secuelas en la salud y sin duda alguna para nosotros poder reenrumbarnos y tomar ese camino nuevamente, debemos comprender que si bien es cierto el gobierno anda haciendo su camino por un lado, la oposición no debe ser sola una oposición que hable mal, la oposición debe de sentarse a dar elementos de construcción, la crítica constructiva, como muy bien la señalan Hugo Enrique y Susana Elizabeth todos los días, en la que no puede apuntar a mejores decisiones, de nada vale hablar mal o hablar mucho, lo que nosotros requerimos es que una oposición se encargue de criticar, pero constructivamente para que de esa unión y de esa crítica puedan salir resultados positivos, que estén orientados a una sola cosa, que siempre indico que es esa cosa, el bien común, porque aquí nosotros no requerimos quién puede ser más político que otro, quién puede hacer más politiquería que aquel. Hoy la política y la politiquería se pueden quedar detrás de la ambulancia, ¿saben por qué? Porque en esa ambulancia vienen personas con COVID, en esa ambulancia vienen personas que se están viendo afectadas por otras enfermedades y nosotros requerimos, así como estamos viendo el tema de la vacuna, necesitamos ya saber cuál es el planteamiento de reactivación económica de manera clara y de manera precisa, porque hay mucha gente con contrato suspendido, hay gente que está siendo despedida, hay gente que no tiene trabajo y hay mucha gente que tiene necesidad, amén, a los 120 dólares que se le van a recargar a la gente, pero necesitamos saber qué más, qué sigue, cómo se va a reactivar, cómo la economía realmente va a tomar o una nueva orientación o se va a reposicionar dentro de las casas, dentro de las cuentas bancarias de los panameños, dentro de las necesidades, cómo va a operar esta extensión de la moratoria que se da hasta junio, es completa, es en parte, entonces necesitamos que se comunique de manera eficaz, efectiva y pertinente todos los puntos de indignamiento que tenemos para que así como muy contento me siento de que llega una vacuna y se va a poder empezar a vacunar a la gente, necesito saber cuál es esa vacuna que se va a tener también con la economía, porque ella se encuentra adolorida, ella se encuentra golpeada y necesitamos también que lleguen muchas vacunas para esa economía, para poder retomar la posición que tenemos, oye, y como país poder seguir ese camino y ese alineamiento a que a mejores días y seguir haciendo esto con todo el ánimo y con toda la pasión del mundo.